La Peronita Express Queque de Chirimoya Los ingredientes son 2 chirimoyas maduras 4 claras de huevo 4 yemas de huevo 1 taza de harina preparada 1 taza de azúcar, puede ser rubia o blanca Esencia de vainilla, el gusto 1 cuarto de taza de aceite o mantequilla derretida Pizca de sal Polvo de hornear, una cucharadita Esto es opcional el polvo de hornear Vamos a triturar las chirimoyas a punto puré Aquí está Yo utilicé solamente 2 chirimoyas para este pequeño queque Acá voy a mezclar el azúcar, la harina, el polvo de hornear Si desean, ya que la harina preparada ya está Es una harina completa Voy a añadirle las yemas del huevo Mezclamos Ahora voy a añadir la pulpa de la chirimoya triturada Mezclo Añado mi esencia de vainilla Yo añadí una tapita Sigo mezclando Ahí está ya mi Mi quequito Aquí está ya Todo compacto Voy a batir las claras del huevo A punto nieve De preferencia Añádale un poquito de sal Para que Levanten mejor las claras Y luego van a incorporarlo A la mezcla Anterior Vamos a ponerle sobre un Vamos a ponerlo sobre una fuente Enmantequillada o aceitada Y vamos a llevar al horno Unos 40 minutos aproximadamente A temperatura media Que es 180 grados Ahí está Miren mi quequito También pueden hacerlo en un molde de 16 centímetros Acá lo decoré con crema chantilly Y bueno, espero que les haya gustado Hola amigos de YouTube Les habla Jill Ahora estoy presentando El queque de Chirimoya Uno de mis queques frutales Ya lo tenía hace tiempo editado Pero no lo subía Porque no he degustado Varias recetas me he degustado Estoy a veces ocupada No me da tiempo Tengo muchas cosas que hacer En el día Y estoy muy desordenada Así que mi cabien se ha hecho un caos Mi cara se ha hecho un caos Y bueno Este Van a disculpar Las recetas que presento Son muy ricas La verdad que a mi hijita A mi familia Les gusta mucho Y bueno amigos Espero que les haya gustado mucho la receta No se olviden de seguirme por las redes sociales El link de mis redes sociales De cualquier red social Siempre va a estar anclado En la página de Inicio Del canal de YouTube Los quiero mucho Muchas gracias Por el cariño Por los mensajes Y Chao Música Música ¡Gracias!